Algeciras se suma a los círculos de silencio con una nueva concentración que tendrá lugar mañana en la Plaza Alta a partir de las 8 de la tarde. Bajo el lema Solidaridad con Migrantes y Refugiados se desarrollará el acto en el que se leerá un manifiesto común a los círculos de silencio de las dos orillas. Posteriormente los participantes guardarán silencio durante media hora. Los círculos de silencio es una acción no violenta de apoyo y solidaridad con los migrantes que se realiza en un espacio público mensualmente a lo largo de todo un año.